De vuelta al hogar, que hermosas palabras para meditar al inicio de cada día. Durante los últimos años de su vida, Elena G. de White solía incluir una nota autografiada en algunos ejemplares de sus libros que ella obsequiaba. Estas notas generalmente comenzaban diciendo, vamos de vuelta al hogar. Esta creencia firme en el regreso de Cristo y en la promesa del cielo fue el sello distintivo de su vida y su misterio. Y esperamos que tú también participes de esta creencia mientras caminamos cada día con Jesús hacia las moradas celestiales. Dios siempre bendice el aire que respiras. Es el pan que te nutre, el techo que te cobija y el amor que te fortalece. Es su amor el que hace la diferencia en cada una de estas bendiciones. Y por eso tú y yo cada mañana nos damos cita alrededor de sus promesas para agradecerle, para alabarle y sobre todo para iniciar un día en sus manos. Hoy es miércoles 27 de diciembre y la meditación para adultos se titula, Compartir la gloria de Jesús. La lectura bíblica puedes leerla en Juan 17, 24 que dice, La resurrección y la ascensión de nuestro Señor constituyen una evidencia segura del triunfo de los santos de Dios sobre la muerte y el sepulcro, y una garantía de que el cielo está abierto para quienes lavan las vestiduras de su carácter y las emblanquecen en la sangre del Cordero. Jesús ascendió al Padre como representante de la familia humana, y allí llevará Dios a los que reflejan su imagen para que contemplen su gloria y participen de ella con él. Hay mansiones para los peregrinos de la tierra, hay vestiduras, coronas de gloria y palmas de victoria para los justos. Todo lo que nos dejó confundidos en los dictámenes de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. A medida que comprendamos el tierno cuidado de Aquel que hace que todas las cosas obren simultáneamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inexpresable y rebosante de gloria. Aún estamos en medio de las sombras y el torbellino de las actividades terrenales. Reflexionemos con entusiasmo en el bienaventurado más allá. Que nuestra fe penetre a través de toda nube de tinieblas y contemplemos a Aquel que murió por los pecados del mundo. Abrió las puertas del paraíso para todos los que le reciban y crean en Él. Les da potestad de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Permitamos que las aflicciones que tanto nos apenan y agravian sean lecciones instructivas que nos enseñen a avanzar hacia el blanco del premio de nuestra alta vocación en Cristo. Sintámonos alentados por el pensamiento de que el Señor vendrá pronto. Alegre nuestro corazón toda esta esperanza, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10.37 Bienaventurados son aquellos siervos que cuando venga su Señor sean hallados velando. Vamos de vuelta al hogar. El que nos amó al punto de morir por nosotros nos ha edificado una ciudad. La Nueva Jerusalén es nuestro lugar de descanso. No habrá tristeza en la ciudad de Dios. Nunca más se oirá el llanto ni el lamento de las esperanzas destrozadas y de los afectos rotos. Testimonios para la Iglesia, Tomo 9, Páginas 227 y 228 ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué hermoso llamado tenemos hoy! Para que no nos enfoquemos en nuestras aflicciones, las aflicciones de esta tierra que nos agraden y nos entristecen, sino que nos enfoquemos en aquel premio, en aquella alta vocación que tenemos tú y yo, querido hermano y hermana, de ser semejantes como Cristo y estar en su presencia. Dios te bendiga y que un día no muy lejano podamos compartir la gloria del buen Jesús. Bendiciones. 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 Bendiciones.